Nerva camina hacia la nueva normalidad tras iniciar la fase 1 de desescalada con la reapertura de bares y comercios pequeños, instalaciones deportivas al aire libre y parques públicos, iglesias, museos y bibliotecas. La Concejalía de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Nerva ha presentado una campaña de consumo local en colaboración con la Asociación de Empresarios de Nerva, que tiene como objetivo concienciar a la ciudadanía de la importancia que ahora más que nunca tiene consumir en establecimientos locales sin descuidar las normas de seguridad e higiene. Bueno, la campaña tiene como objetivo un poco el irnos adaptando poco a poco al nuevo escenario que se nos va planteando. Unos comportamientos que, bueno, ahora puede tocar un poquillo, pero bueno, yo entiendo que nos habituaremos a ello y será la tónica general el próximo tiempo que nos viene. Bueno, la campaña lo que pone énfasis sobre todo es en el tema de la sanidad y la higiene. Los comercios tienen su apertura en horario habitual, igual que los bares y los restaurantes y los bares de copas. La diferencia, pues bueno, la pauta que tenemos que seguir a la hora de hacer uso de los establecimientos, limpiarnos las manos con el gel antes de entrar, usar los guantes, la mascarilla, y bueno, y en la medida de lo posible, pues pagar con tarjeta o con los medios disponibles que tenemos y no usar tanto el dinero de más. Bueno, hemos estado dando una vuelta por lo primero que hemos visto y la verdad que están muy conciertos los comerciantes. ¿Usted cree que los oficinos también lo están en cuanto a estas medidas de seguridad? A ver, yo entiendo que puede chocar un poquito, ¿no?, que ese establecimiento, esa casa donde entrabas habitualmente como si fuera la tuda, pues ahora te va a marcar unas pautas, ¿no? Pero yo creo que esto que hemos estado viviendo, pues nos ha hecho un poco reflexionar y cambiar también la manera de pensar. El comportamiento, tú lo puedes ver en el día a día cuando se ha reactivado también el tema de hacer deporte, ¿no? La gente sigue llevando sus pautas, pero bueno, sí es verdad que todavía nos cuesta, nos cuesta, pero vamos, es algo que tenemos que tener claro que hay que llevarlo para adelante, si nos queremos otra vez pasar al punto cero. Terminamos. Ahora más que nunca hay que comprar en el comercio local, ¿no? Hay que mirar para el comercio local, ¿no? Sí, ahora, bueno, entre otras porque no hay nada en el pueblo que no puedas encontrar y aparte porque es nuestro futuro. Al fin y al cabo es el motor de la economía local y que está apoyándolo. Es un día que estábamos esperando como agua de mayo, como se suele decir, y porque muchos comercios llevan mucho ya tiempo cerrado y esto ya es insostenible. Hay muchas familias que lo están pasando mal, verdaderamente mal, y necesitamos que por lo menos el comercio se empiece ya a reactivar en la economía, de un poco, y que puedan hacer frente a esos gastos ineludibles que tienen todos los meses. Bueno, impresionante, no bajar la guardia, mantener las medidas de seguridad, en eso también soy muy puntillosos vosotros, tanto el ayuntamiento como la asociación, habéis lanzado una campaña no solamente de fomento local, sino de concienciación de cómo debemos acercarnos a los comercios, ¿no, Juan? Sí, nosotros lo que vemos más importante ahora mismo que se está en la desescalada y en la vuelta a la actividad, lo que vemos más importante es que no haya ningún paso atrás. Y esto depende ya de uno mismo. Es decir, lo que pedimos es un poco de concienciación a los clientes, que acudan a sus comercios, que sean solidarios con ellos y compren, pero que lo hagan de forma segura para que no tengamos una vuelta atrás, porque eso ahora mismo no lo podría soportar ni la economía de España ni la pequeña economía de cada uno de los negocios. Entonces, lo que pedimos es que se acuda con mascarillas, que antes de entrar nos limpiemos las manos con los ejércitos alcohólicos que hemos puesto a disposición de todos los clientes y que intentemos no tocar ningún producto, porque ahora mismo en esta fase de la desescalada los productos nos lo tienen que proporcionar los dependientes, por lo que pedimos un poco de concienciación por parte de los ciudadanos para que no haya una vuelta atrás, no tengamos que volver a cerrar nuestras persianas, porque eso no lo podríamos soportar. ¿Cómo ves el ánimo de los comerciantes? ¿Qué has podido hablar con ellos? ¿En qué situación están? Hombre, ahora mismo estaban con incertidumbre, porque ahora mismo no se sabe cómo va a responder la gente. Hay mucha gente que se ha tirado por el comercio electrónico, ahora mismo porque estaban cerrados en casa. Lo que queremos es que esa gente vuelva al comercio local, a la actividad de comprar en su pueblo, que es la única forma que tendremos de subsistir en nuestra comarca. Y lo que pedimos es un poco de apoyo, porque ahora mismo nos estamos viendo superados por las circunstancias y hay mucho desánimo, sobre todo en el sector de la hostelería, que también hoy es un día en lo que podían volver a abrir las terrazas, a un 50%, y en ese sector pues sí tenemos muchos menos valientes que se han adaptado, porque las condiciones, sí es verdad, que las condiciones son bastante restrictivas y los números muchas veces no salen. Es decir, que un empresario tenga que rescatar a dos trabajadores de un ERTE para ponerlos a trabajar en un bar sin saber si las personas van a acudir, cómo van a acudir, qué rotación va a haber en esas mesas de la terraza que vamos a tener y demás, pues es complicado. Y lo que pedimos es un poquillo de ayuda, que el pueblo responda a esos empresarios valientes que se han atrevido a abrir su puerta y a abrir sus bares y que le hagamos correr por esa habilidad, pero que vayamos a este negocio. Muy bien, muchas gracias Juanfran. A ti y vosotros. Los nervenses podrán hacer uso de bares siempre que no se supere el 50% de las mesas de sus terrazas, se respete una distancia mínima de dos metros entre mesas y los grupos de clientes no superen las decenas de personas. Además, las mesas deberán desinfectarse entre servicio y servicio y no se podrán utilizar cartas de uso común ni servilleteros. Hombre, pues la verdad es que estoy contenta porque yo lo que quería era empezar a trabajar. Dos meses parado sin hacer nada. A mí que me gusta estar activa. A mí me ha costado. Me ha costado. Al principio era como unas pequeñas vacaciones y se agradecía incluso, pero después ya se ha hecho un poco pesado. Oye, ¿qué se comenta con la clientela? Que se acerca ya y te piden los primeros desayunos. Hombre, yo creo que la clientela lo que tiene que ver es que se cumplan las normas de seguridad higiénica, ¿no? Y, hombre, hay que acostumbrar al personal. No se puede entrar dentro del local, entonces tienes que llamarlo para que vaya a recoger aquí a la puerta el desayuno. Pero me ha sorprendido lo conciencia que está todo el mundo en el que tú le dices, mira, que no puede ser mantenida tulipana, que tiene que ser de porción. Vale, vale, sin problema. Sabes que la gente está por el alabo de colaborar y de cumplir las normas. Oye, Mario, ¿cuáles son las medidas de seguridad, higiene, prevención que los bares tienen que tener en cuenta? Nosotros, todo lo que se utilice el cliente tiene que ser desechable. No puede ser aceite, tiene que ser de monodosis. Tiene la mantequilla igual. Todo es monodosis. La servilleta no puede ser servilleteros encima de la mesa. Tiene que ser una servilleta individual. Nosotros desinfectamos cada vez que el cliente se usa una mesa o una silla. Cuando el cliente se va, hay que desinfectar todo lo que ha usado el cliente. Y después nosotros desinfectamos dos veces el local con ozono. Con una máquina de ozono que desinfecta tanto superficies como ambientes. Bueno, veo que lo tenéis súper controlado, ¿no? Hombre, nosotros no hemos leído las normas e intentamos cumplir todas las normas. Es importante, ¿verdad? Que tanto el empresario como el cliente tengan en cuenta y bien claros cómo se debe consumir. porque yo, por ejemplo, no quiero volver atrás. Claro. Yo quiero que esto siga hacia adelante. Y para seguir hacia adelante hay que cumplir las normas. Si no, no avanzamos. Bueno, lo que se nos viene encima va a ser tremendo, ¿no? Pero hay que estar unidos, hay que tener muchísima fuerza para salir adelante entre todos, ¿no? Y además vosotros doblemente castigados, ¿no? Con la riada de diciembre y ahora con esto. Sí. Nosotros, pero bueno, la actitud es levantarse y seguir hacia adelante. Esa es la actitud. No nos podemos quedar en que es cierto que nosotros hemos sido doblemente castigados y estamos un poco mal, por no decir muy mal, pero bueno, la actitud es seguir adelante y trabajar. Yo lo que quería era empezar a trabajar. Yo creo que con trabajo y trabajo y trabajo llegaremos otra vez a donde estábamos. Muy bien. Ánimo, muchas fuerzas. Gracias. Deseado, esperado, todo. Porque la verdad que está siendo difícil. Porque los que tenemos negocios sabemos lo que conlleva el gasto y conlleva mantener un negocio abierto o incluso cerrado, imagínate. Bueno, y vosotros doblemente castigados porque, vamos, no habéis levantado a cabeza como aquel que dice la riada. Y ahora esto. Hemos tenido un final de año muy malo y el comienzo está siendo peor. La verdad que nos ha tocado a nosotros. Bueno, pero ahí está, no sé, el espíritu de los emprendedores, ¿no? El levantarse nuevamente porque es que no hay más remedio. Es que no queda otra. Si no, digamos, para adelante ya está la economía española, bueno, la mundial con lo que va a pasar ahora muy mal y al final los pequeños empresarios son los que tenemos que dar la cara porque somos los que más dificultades tenemos normalmente. Álvaro, ¿en qué condiciones abrís vosotros? ¿Qué debe de tener en cuenta tu clientela habitual cuando venga? La fase 1, lo que nos han dicho desde el FOE, de la Federación Unión de Empresarios, bueno, aparte de lo que se ha escrito en el BOE, principalmente, aparte de lo que es la sanidad, que tenemos que tener mucho más cuidado con todo, pues la distancia de seguridad entre personas, que haya más de dos metros entre mesa y mesa, tenemos que poner geles de hidrogel estos de alcohol para toda la gente, yo que pondría uno en cada mesita, compro varios botes chicos y grandes, después el uso de mascarilla y prevención de los trabajadores y el 50% de la terraza en principio. Vale, vale. 50% la mitad prácticamente, pero bueno, habría que empezar de alguna manera. La suerte que tenemos aquí es que al tener un paseo un poquito amplio tenemos espacio. Imagínate las personas que tienen cuatro mesas o dos mesas, eso sí que es inviable abrir. De hecho, creo que vamos a abrir tres bares, solo en Nerva... Hoy, el resto de bares va a estar cerrado. Ya, ya, ya. Bueno, Álvaro, muchísima suerte, que todo salga bien y que poco a poco la clientela vaya volviendo a Infiniti's Copa. Y lo más importante, que no siga esto para antes haya más casos. En cuanto a los pequeños comercios, podrán abrir todos los que no superen los 400 metros cuadrados y ya no será necesaria la cita previa ni la atención individualizada exigidas en la fase cero. En las tiendas solamente se permitirá la entrada de clientes hasta un máximo del 30% de su aforo y será necesario mantener una distancia de seguridad mínima de dos metros, además de establecer un horario de atención preferente a personas mayores. Pues hemos abierto en horario comercial normal, pero con algunas pautas que seguir. Nada más que entremos, tenemos que usar el Arcor, siempre con mascarillas y guantes y una vez que entremos, limpiarnos nuestras manitas. El cliente no puede manipular nada de ropa, lo manipularía yo todo. Vale, vale. Y tenemos que estar bien seguros para poder comprar una prenda, que está claro que nos podemos probar, que todo, pero intentar de probarnos lo menos posible. Porque, claro, requiere una limpieza, una desinfección que tenemos que mantener a la hora de manipular. Sí, sí. Bueno, habría que abrir ya los negocios, ¿no? No se podía soportar más esta situación, ¿no? La verdad es que sí, que estábamos un poco ya un poco agobiados porque vivimos de esto y tenemos que trabajar para poder vivir. La verdad, lo único que pedimos es que la gente se comporte bien, por favor, llevemos todas las pautas y que entre todo podemos, pero hay que hacerlo. Muy bien. Y nada más. Y recuerda siempre las medidas de seguridad. Por supuesto. Y los horarios. Y los horarios. Y los horarios, claro que sí. Vale, muy bien. Lourdes, muchas gracias. A vosotros. Nerviosa estoy y con un poco de miedo y respeto también. Después hemos tomado todas las medidas que hay que hacer para empezar el negocio y ya está. Con los L, nada más que la gente entra. También pendiente de que lleven sus mascarillas y todo ese tema. Y con la lejía, las alfombrillas para que la gente cuando la pise y nada. No podíamos tener más tiempo los comercios cerrados, ¿no? No. No, no, no. La situación es muy complicada, ¿verdad? No. Bueno, pero hay que seguir manteniendo las medidas de seguridad, ¿no? Así, así. Vale. Bueno, ¿qué ofrecéis a vuestra clientela? Que la clientela sepa lo que puede encontrar en la tienda nueva de siempre. Pues mira, hoy hemos comenzado con un 25% de descuento. Estupendo. Para ir metiendo un poco a la gente ya la cosquillita de ir comprando. Muy bien. Bueno, pues a ver si vamos pasando poquito a poco por el comercio, el comercio tradicional del local de siempre. Venga, muchas fuerzas. Gracias. Que sí, que se nos ha hecho muy largo porque es lo que tenemos para vivir y la cosa está un poquito tirando a negro. Venimos de atravesar unos momentos terribles, los estamos atravesando, todavía no ha pasado, pero lo que se avecina en cuanto a economía se refiere, bueno, vamos a tener que estar ahí hombro con hombro todos, ¿no? Yo creo que sí, que vamos a estar todos juntos porque ya con la ría se demostró aquí luego la Navidad de Nerva que el pueblo se volcó con nosotros, la verdad que sí y yo creo que va a volver a hacerlo. Yo, la esperanza que tenemos que aquí en el pueblo siempre las capitales vengan a la gente más dispersa pero aquí como que nos unimos más. Nos conocemos todos, ¿verdad? Nos conocemos todos y todos nos echamos una mano y yo espero que sí, que entre uno y otro podamos sacar la cabeza para afuera. Y ahí está esa campaña de fomento entre el ayuntamiento y asociación de empresarios para echar el hombro y intentar concienciar a la población pero yo creo que como tú muy bien dices estamos concienciados de que entre todos hay que sacar el negocio. Yo creo que aquí en el pueblo estamos de una gente muy concienciada y de todo pero vamos que en general la mayoría de todo el mundo yo siempre veo a otra gente con mascarilla, con guantes intentando mantener las distancias y yo creo que sí. Muy bien. Aquí está la gente más bien concienciada. Aparte no bajaremos la guardia, ¿no? No, no. Intentamos mantener siempre las medidas de seguridad, ¿no? Siempre. Ya tengo aquí el líquido para limpiarse y tú sabes, la mascarilla y demás. Siempre. Estupendo, estupendo. Puesto también una señalización en la tienda para que la gente no sepa dónde tiene que entrar, para dónde tiene que salir y demás. Y yo creo que sí, vamos, que esperemos que va a dar todo bien. Que va a dar todo muy bien, Marc Carmen. Seguro que sí, entre todos lo vamos a conseguir. Seguro que sí. Muchas gracias. Gracias a ti. Después de todo lo pasado, muy recientemente, ya los dos meses que hemos pasado, que parece que es poco tiempo, ha pasado y mira, aquí estamos otra vez a pie del cañón. Muchas ganas. Además, nosotros doblemente castigados, ¿no? Porque cuando todavía no se levanta cabeza de lo de la riada, nos viene esto, es una prueba más para los empresarios, Para ese espíritu emprendedor, ¿no? Pues sí fue, el pueblo y todo. Lo tenemos todo bien en mente y que viví con ellos, y ya está, y pasa página y esperando de intentar de salir para adelante, otra no más, y eso, ya todo el mundo sabe lo que pasamos y para adelante, otra vez, no hay más. Bueno, ¿en qué condiciones abréis vuestras puertas a vuestra clientela nuevamente? Bueno, con las condiciones ya las que yo creo que ya toda la ciudadanía conoce de más, pues la distancia de seguridad, nosotros como tenemos un local que es medianamente grande, pues hemos puesto unas medidas que a lo mejor puede repercutir más a la ciudadanía, que es una entrada, una salida, para que la gente no se cruce, le atender individualmente, en las puertas hemos puesto los hidroalcohólicos, en la tutapapadera, con tus guantes para que tú vayas suministrando y luego atender las limpiezas, a mediodía que hay que limpiar, luego hay que limpiar otra vez cuando cerremos, las medidas las conocemos ya. ¿Tenéis algún horario especial o es el habitual? El horario es habitual, pero siempre sabiendo que hay que recortar la hora de la limpieza, entonces una hora antes, una hora después tenemos que cerrar. Cerráis una hora antes, ¿no? Exacto. Vale. En lo que lleváis de mañana, Tomás, ¿ha venido gente? ¿Habéis atendido a público? Ha venido gente porque ha venido mucha gente de fuera que estaba esperando, normal, llevamos dos meses cerrados, entonces claro, la gente necesita, estaban desabastecidas, pues tienen que empezar a abastecerse. Muy bien. Como no se pueden, tampoco desplazadas, como antes se desplazaban, pues tienen que venir. Todo así también. Muy bien. Bueno, pues no queda otra, arrimar el hombro y a salir entre todos de estas, ¿no? Esto se sale, claro, y lo malo es que ahora viene la más gorda. Ahora viene la más gorda. Ahora viene la económica. Esa es como cuando la guerra civil es por guerra, pues esto es igual, ahora el post-virus. Es ahí donde debemos estar todos unidos, ¿verdad? Para enfrentar esta situación con garantías de salir a flote. Y Nerva es un pueblo que se une mucho, ya lo vimos recientemente con los más comentantes con la riada. Es cierto. La unión es Nerva, sí, impensable lo que pasamos y cómo ayudó la gente, pues yo creo que en esta situación tan trágica, que yo creo que todavía es más trágica, que la anterior, la gente de Nerva va a acudir y va a responder, claro que sí. Ahí estaremos todos. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Venga, suerte. Gracias. El Museo Vázquez Díaz y la Biblioteca Municipal José María Mordón de Nerva también reabren sus puertas. El Centro de Arte Moderno y Contemporáneo de la localidad minera, cuyo acceso es gratuito, abre al público en su horario habitual. De acceso gratuito solo se permitirán visitas individuales, entendiendo por estas las de la unidad familiar. El espacio de seguridad entre personas dentro del museo será de dos metros. En cambio, la biblioteca lo hará solamente de 12 del mediodía a 2 de la tarde para préstamos de libros. El acceso, al igual que en el museo, se realizará con mascarilla y guantes por parte de los visitantes. Se habilitará una sala donde depositar los libros devueltos de préstamo durante 14 días. Pues la verdad es que nosotros lo hacemos extremando al máximo toda la precaución, con toda la precaución posible. En este caso, solamente abriremos para el tema de lo que es el préstamo domiciliar es decir, los usuarios de la biblioteca pueden venir a recoger un libro en préstamo, tienen que tener claro más o menos qué es lo que quieren. Yo mismo soy el que acceda a los libros y le doy el libro en concreto y el tratamiento es totalmente individualizado. Es decir, es persona por persona, sale esa persona de la biblioteca, entra otra persona. En el caso de las devoluciones de los libros, pues bueno, se establece un periodo de cuarentena muy amplio de 14 días, es decir, el libro que es devuelto es pasado una zona, una caja de cuarentena y no es devuelto a los fondos hasta que no pasan esos 14 días, extremando las precauciones al máximo. Es de suponer que en el papel el posible virus puede durar de 3 a 4 días, nosotros extendemos, según las recomendaciones del Departamento de Servicios de Bibliotecas Provinciales, extendemos esa, digamos, esa cautela hasta los 14 días, con lo cual no hay ningún tipo de problema. Es decir, ahora mismo es el máximo servicio que podemos prestar porque el acceso a ordenadores es totalmente imposible y te puedo decir que la mayor parte de las bibliotecas ni tan siquiera van a prestar este servicio. Nosotros lo hacemos porque creemos que el compromiso con la cultura sí que tiene que estar vivo totalmente, siempre como le decía Campos hace un rato, alimentar el fuego, la llama, de esto de la cultura en Nerva y ofrecer este servicio aunque sea muy reducido pero por lo menos darle la posibilidad a los ciudadanos y a las ciudadanas de que accedan a la cultura a través de la lectura y sobre todo para aquellas personas que no comulgan entre comillas con lo que es la lectura digital con la plataforma de biblio o no tienen medios electrónicos o internet en su casa para poder hacerlo. Es una manera de que por lo menos estos días que todavía siguen siendo complicados, que seguimos en estado de alarma, pues tengan al menos el aliciente o el incentivo de poder leer algo en casa sin ningún tipo de problema. Los nervenses ya pueden disfrutar también de sus instalaciones deportivas al aire libre y de parques públicos desde este lunes. Estas nuevas medidas se suman a las implementadas a comienzo de mes con paseos y práctica deportiva al aire libre. De esta forma, el Complejo Municipal de Deportes Antonio Galinto de Nerva abre de nuevo sus puertas para que todas las personas interesadas puedan participar y practicar deporte al aire libre por su pista de atletismo. Sin embargo, aún no podrán utilizarse las máquinas al aire libre del parque biosaludable ni abrir la zona de gimnasios ubicadas en el interior de las instalaciones, así como tampoco se podrá hacer uso de la piscina climatizada. Bueno, pues nos encontramos nuevamente en las instalaciones de las pistas de atletismo que ya en la fase que iniciamos hoy pueden estar abiertas al público. Es cierto que anteriormente había varias sugerencias sobre todo para personas mayores y gente con algún tipo de discapacidad que tenían esta necesidad al abrirse la posibilidad de salir a andar y pasear, pero no ha sido posible hasta esta nueva fase. Entonces, pues hoy ya hemos abierto, los horarios serán los permitidos para las prácticas deportivas al aire libre y horarios de paseo y demás. Será desde las 8 de la mañana hasta las 12, que es cuando podemos más o menos salir y por las tardes la abriremos desde las 7 hasta las 10, más o menos. Lo que nos limitan un poco es el tema de aforos, la pista y la instalación es bastante amplia, entonces sí es cierto que habrá una persona que vaya controlando los aforos y sobre todo las normas de seguridad, higiene y que yo creo que no debería de haber nadie, que todo el mundo tendríamos que ser responsable con estas normas, que no tendría que haber nadie que nos las recordara porque lo más importante es que nosotros pongamos de nuestra parte y seamos prudentes. Entonces, en principio, lo que he comentado, aparte de esta instalación estarán también abiertos los parques, tanto el Parque Sol Modesta como el conocido por la Plazoleta Verde, lo que sí es cierto que igualmente que pasarán las pistas ni las zonas de uso común como puede ser el Parque Biosaludable o las zonas de juego para niños, pues no estarán habilitadas hasta fases posteriores. Lo que reiteramos desde todas las administraciones y nosotros desde el Ayuntamiento, pues que por favor empezamos una nueva fase que no creamos que ya ha empezado la normalidad y que pueda hacer la trampa de decir voy a comprar, hacer deporte, no sé qué y estar todo el día en la calle, sino que se nos está dando esta libertad pero si no somos conscientes ni prudentes con ella pues que tengamos por seguro que vamos a dar un paso atrás. Entonces, yo creo que hemos actuado muy bien hasta el día de hoy y creo que así debe de seguir siendo, que seamos responsables y prudentes, respetando los distanciamientos entre personas en la medida de la posible porque es altamente recomendable que tenemos la mascarilla porque no es solo por nosotros sino por la persona que tenemos al lado, frente, familias y demás y que nos lavemos las manos frecuentemente con el hidrogel. Entonces, yo creo que si todos ponemos de nuestra parte seguiremos avanzando que además no es ninguna broma hemos visto que provincias se han quedado atrás y es lo que pido que seamos prudentes y que podamos seguir avanzando fases y siguiendo abriendo instalaciones como gimnasios, los parques puedan estar a disposición al 100% y todas estas cosas que queremos que se vayan recuperando pero eso es tarea de todos así que pido eso, prudencia, recomendación, respetemos las normas y seamos prudentes. Muchas gracias. También reabren sus puertas el Parque Municipal Solomodesta y el ubicado en la antigua Palazoleta Verde a excepción de la zona de juegos infantiles habilitada para los más pequeños. Además, el Ayuntamiento de Nerva trabaja ya en la adecuación del parque ubicado en la zona del punto en la barriada del Pilar con el objetivo de ofrecer a los vecinos más espacios de ocio. Por último, durante esta nueva fase podrán celebrarse eucaristías dominicales y ordinarias con asistencia del pueblo no masiva sin superar el tercio del aforo y guardando las medidas de seguridad establecidas. Buenos días saludos a todos los nervenses si ya estamos en nueva situación ya aparece una esperanza que podemos regresar a la iglesia por fin después de dos meses cuando la iglesia estaba cerrada no se pudo hacer ningún culto por fin podemos regresar pero claro que tenemos que regresar de una forma muy prudente porque sabemos que el coronavirus no ha terminado y está persiguiendo mucha gente gracias a Dios en nuestra parroquia no hay por eso tenemos que respetar todas las normas que nos pone el gobierno el obispado comisión episcopal de España para evitar cualquier riesgo y como se ve ahora en la iglesia ya hemos comenzado el trabajo la limpieza profunda de la iglesia con desinfectación de cada rincón de la iglesia de las bancas limpieza de las imágenes también desinfectación claro tenemos que tener mucho cuidado porque las imágenes es una cosa muy delicada para no dañar con desinfectantes pero igual hay que hacerlo para evitar cualquier cualquier riesgo y lo estamos haciendo tenemos una semana claro desde hoy se podría celebrar la misa pero viendo la cosa de práctica vamos a comenzar las celebraciones en nuestra parroquia desde la misa dominical es decir el sábado a las 8 de la tarde celebramos la primera misa y el domingo a las 12 y media aquí nos encontramos para esta celebración durante la semana viendo la práctica antes de la pandemia si los martes jueves llegaban aquí pocas personas entonces no es necesario arriesgarse desde hoy para celebrar la misa mejor es esperar esta semana y preparar bien nuestra iglesia para para los cultos que tienen que tener en cuenta los feligreses cuando vayan a volver al templo en que condiciones vamos a tener que entrar en el templo de nuevo el obispado nos ha dado nos ha enviado muchas condiciones son muchas hojas de leer pero si he leído estoy estudiando todavía porque yo como extranjero no entiendo todo de leer por primera vez pero las cosas más importantes son claro las mascarillas los guantes en la puerta de la iglesia en la entrada vamos a poner una alfombra para y desinfectantes para que cada uno entrando en la iglesia puede desinfectar las manos calzado y entrar tranquilamente hay que cuidar la distancia son dos metros y aquí ya desde la semana pasada estaba aquí en la iglesia haciendo las medidas como se puede hacer todo eso y creo que en cada banca puede ubicarse una persona sino en la fila por un lado una persona y segunda banca por otro lado otra persona así guardamos todas las normas de la distancia alrededor y así gracias a eso más o menos pueden entrar hasta 50 personas en nuestra iglesia claro nuestra iglesia no es muy grande pero viendo la realidad de los feligreses creo que sí podemos encontrarnos podemos celebrar tranquilamente la misa igual de la gente que siempre venía a la misa creo que la iglesia acaba tranquilamente porque también las recomendaciones claro yo quisiera ver aquí en la iglesia todos los feligreses pero hay que ver la realidad y se recomienda todavía que la gente mayor o con mayor riesgo que se quede en la casa que sigan participando como hasta ahora en la eucaristía por la transmisión en la tele porque porque sí uno puede venir puede venir a la iglesia participar pero yo quisiera que todos vivan más adelante que nos encontremos aquí todos sanos y que se al fin que se pueda hacer todas las fiestas y celebraciones aquí así como se debe este tiempo es para nosotros una esperanza grande esperanza de renovar nuestras costumbres tradiciones y y y todo no porque sí creo que cada uno de nosotros hemos pasado por un tiempo así de de crisis no porque porque esperamos abrir los comercios la iglesia y todos los lugares y así cada dos semanas dos semanas más y dos semanas más ya estamos en buen momento cuando ya podemos regresar a la iglesia claro tenemos que cuidarnos tenemos que hacer todo lo posible para cumplir con las normas porque así como he dicho antes si no no lo hacemos la epidemia puede regresar otra vez nos puede cerrar estos estos lugares si se trata para mí más importante es la iglesia no quisiera yo no quisiera y nadie nadie lo quisiera por eso por eso tenemos que tener esto en cuenta no una cosa más si puede decir todavía porque se trata porque tenemos dos iglesias aquí el culto regresa sino iglesia en asilo por ahora porque allá también todos los domingos se celebraba la misa a las 9 de la mañana todavía no vamos a regresar con las celebraciones allá en esta iglesia porque tenemos que tener más cuidado con este lugar allá la mayoría que estaban participando en la misa son las hermanas y señoras de asilo este lugar es más como delicadito así se puede decir tenemos que cuidar eso por eso si alguien está esperando la iglesia la misa a las 9 allá en asilo entonces lo siento mucho por ahora tenemos que tener cuidado con eso y todavía este domingo seguro no vamos a abrir la iglesia en asilo vamos a ver más adelante cuando venga la fase la segunda y la tercera fase muy bien estupendo muchísimas gracias por la clave muchas gracias la transición hacia la nueva normalidad se está realizando de forma gradual y no está extensa de riesgo por ello se requiere mucha prudencia en la aplicación de las medidas concretas las cuales están diseñadas teniendo en cuenta las particularidades de los clientes y diferentes grupos de población tipos de actividades que se pretenden reactivar e intensidad de la crisis sanitaria en los territorios es fundamental para evitar contagios la adopción de medidas de protección personal como son la higiene el uso de mascarillas y mantener la distancia social en actividades colectivas es obligatorio aplicar el criterio del aforo a distancia en las distintas fases del proceso de mascarillas de mascarillas de mascarillas de mascarillas